¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! Han estado dos de nuestras representantes más selectas Paula Varela, Marina Abrey, Marina Abrey y Paula Varela en el cumpleaños 50 de José Malistorti que le mandó besos grandes que no pude estar pero fui invitado y sé que le han pasado de lujo No, no me pensaba perder esa fiesta, amor ¡De lujo! La Navidad del humor, así la llamamos Cada vez que José cumple años, que es una mega, mega fiesta Es la Navidad del humor La desfigura Ahí está, la Navidad del humor Los ausentes que fueron pocos, ni se notaron Ni nos dimos cuenta que no fueron Ni nos dimos cuenta Porque las ausencias no apacaron semejante cantidad de gente ¿Cómo se... La transpiración se creaba? ¡Ah, es tremendo! Lo que pasa es que no hay aire que dé abasto Entonces entrabas como en un pequeño sauna ¿Era aire libre o era aire libre? El lugar era hermoso, era un salón espectacular Lindo en Palermo, como bien decía Paula Con un salón que tenía aire acondicionado Que el aire no se sentía, pero en ningún lugar Se sintió, o de la Argentina por lo menos El aire acondicionado Y tenía una terraza espléndida Donde ahí estaba toda la mesa de dulce El candy bar de Star Wars La pasamos súper bien Muy lindo cumpleaños Fue temático de Star Wars porque él es fanático Por eso recibió también muchos regalos que tienen que ver Por ejemplo con Volver al Futuro Recibió como un mini DeLorean No, pero él es fanático de esas cosas Colecciona Es como un niño Es un niño, es un niño Exactamente Le regaló Freddy Villarreal Le regaló el almanaque de Volver al Futuro La 2 que está el almanaque Le regalaron sopa a un productor El funko con la cara de José María Listorti Ese muñequito chiquitito Exactamente Almana le regaló un mate El mate del uruguayo que hace a Messi Y hace tantos jugadores de fútbol Que le graban los nombres Bueno, con ese mismo hacedor, digamos, de mates Le regaló un mate divino Fue un recuerdo también de mucha gente de Ideas del Sur Mucha gente De Video Matches, de Show Matches ¿De este es el show? ¿De este es el show? Es como cuando te reencontrás con los compañeros de ese colario Viste que pasan un par de años Viste regresado Ay, qué lindo eso Se los encontrás medio chiquitos Estaban como los elencos de Listorti Estaba el elenco de pop De su programa de radio De retarde Estaba el elenco de este es el show Porque estaba de Paula Chávez Hasta Denise Las conductoras Las conductoras Estaban todos sus panelistas Che, cómo se bailó Y todos sus compañeros del humor del Show Match Como las tres épocas, ¿no? Exactamente Como las tres épocas Show Match, Video Match Este es el show Está Miguel Ángel José, el plan que tenía obviamente para este festejo Que era un día muy importante para él Como cualquier cumpleaños Pero bueno, cumplir un número redondo Cumplir los 50 Invita a hacer este tipo de fiestas Y además, en un año súper importante para él Que va a estar en un musical por primera vez Muy buena Matilda 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 Exactamente Se le dio este proyecto que tanto venía soñando Entonces, había muchos motivos para festejar Más allá de todo lo que tiene que ver con la familia Y él quería hacer justamente este año Un cumpleaños donde reuniera Nada más y nada menos que a sus amigos Más íntimos, más queridos Realmente, no había gente que estaba invitada por compromiso No, para nada Toda su gente querida Toda su gente más querida y realmente amiga Qué lindo esto Ahí están las dos conductoras Con Denise y con Paula Todas altas Vos fíjate Qué preciosa Ahí está, qué buen trío Y se quedaron hasta el final remándola Porque, mirá ¿Hasta qué hora fue? Esta imagen que vos ves Es una imagen casi del final Porque algunos, obviamente por el calor Y por el horario Y porque no sé qué Y porque están muy viejas Se fueron yendo Pedro está muerto en una guisnanda de luz Pero Pedro, en un momento Para levantar todo Quedó con el micrófono Como alardeando Pedro te levanta a la fiesta Te levantó la fiesta A verlo bailando con la mamá A verlo bailando con la mamá Chichita Chichita casi la levantan en alzas Decían, no perdamos a Chichita Entonces ahí estaba Antes cuando estaba con Pedro Bueno, decía Se vienen a tres Porque ellos hicieron dos películas Exactamente Entonces tal vez hay la chance De que hagan una Y recuerdo Yo siempre le pregunto lo mismo a Pedro Ellos estuvieron peleados en un momento Después de reconocer No lo niegan Pero no lo niegan Pero estuvieron peleados Sí, la última película Que no le puso el cuerpo a Pedro Es difícil pelearse con la historia Y te digo Es casi casi imposible Es más bueno que el agua Lo que pasa que Y Pedro te quedó remándola hasta el final Como te decía Un amigo de oro Paula, yo me fui Tres y veinte Y Pedro por el micrófono me dice Era hasta las cuatro de la fiesta A ver, vamos a empezar la cobertura Con el paquete de notas Con el cumpleañero José María Listorti A ver Cosima, en serio No te pasa el tiempo Feliz cincuenta años ¿Cómo estás? Uy, qué lindo No me pasa el tiempo Sí, pero pasa Pasa Cincuenta años En realidad Cumplo cuarenta y dos Lo que pasa que Nada, la inflación Y todo eso Dije, vamos a cumplir los cincuenta Sí, sí No sé por qué estoy viendo esta nota Porque Rodrigo me prometió que iba a venir Y no viene Último momento Me dejó un mensaje Hoy en la tarde Sí, no viene Así que yo tendría que ya Echar los zapatadas a los dos No se hace ese último momento No, no se hace Pero como viene Mariana Abrey Viene Paulita Varela Me quedo tranquilo La excusa de Lucic ¿Cuál fue? Ah, peor Ah, la excusa es peor Es memorable Tengo un compromiso más importante Me dijo No, más importante no Me dijo Dijo Tengo otro cumpleaños Y yo dije entre mí O sea que prefiera al otro Que a mí Pero bueno A lo mejor el otro es más amigo No sé, no importa No le voy a hacer una escena de celos ahora Marcelo Tinelli Cante Tinelli El presente de los Tinelli Guillermina Valdés Se picó y mucho Sí Algo para decir ¿Cómo lo ves vos? Yo las veces que estuve con Guillermina La verdad Una mina bárbara Yo no tengo que objetar nada Muy simpática Lo mismo que lo fue Paula Con Paula tuvimos más afinidad Porque fuimos al casamiento Fuimos un día Un cumpleaños sorpresa Que hizo Embaradero Marcelo Venía más seguido que Guillermina Y aparte yo en ese momento Trabajaba más en Videomach Los últimos años Como trabajaba encima en Canal 9 No iba tanto al estudio Al piso No tuve tanta relación con Guillermina Pero la verdad ¿Más distante? Porque eso ha recalcado feudal Algunos Conmigo no lo ha sido No, no Conmigo no Tendría que ser muy justo Si te digo que sí Sí lo digo Un conductor número uno ¿Lo ves capaz de ser dominado En cierto sentido? Como dijo su hija Cande Que Guillermina Lo cortaba Lo digitaba Puedo decir que a veces sí Hay hombres que dominan a las mujeres Y hay mujeres que dominan a los hombres Pero por una cuestión A lo mejor De que uno se enamora Viste que a veces El hombre La mujer cuando se enamora Cambia de look Cambia de amigos De un lado y del otro ¿Te sorprendió todo lo que contó Cande? Por supuesto ¿Qué? Sí Pero porque lo contó Cande Claro No, no Por si hubiese contado un chisme O algo Marcelo ¿Cómo está ahora? ¿Está tranquilo? ¿Está en modo chingón huencha? ¿Está atacando todo lo que se mueve? No, está muy tranquilo De hecho me mandó un mensaje Está claramente invitado Pero me expuso los motivos Por los cuales no viene Motivos que obviamente Me los reservo Porque fueron privados Su nueva novia ¿Eh? Su nueva novia No, no, no Bueno Ahí es la cobertura De Santiago Riva Roy Que también cumpleaños hoy Santi Así que le mando ¡Ay, feliz cumpleaños! Después del corte Más del cumpleaños de Listorti Los invitados